Bien, desde las antiguas Grecia y Roma hasta nuestros días probablemente ningún espectáculo ha sido capaz de entretener, de ilusionar en igual medida a grandes y a pequeños. El circo ha sido desde siempre una llamada a la unidad familiar y las familias al completo han respondido a su llamada ilusionadas por compartir momentos de risa, magia, riesgo y espectáculo, ¿no?, en la expresión más amplia de esta palabra. De la historia del circo, de su presente y de su futuro, hablaremos con los especialistas que nos acompañan hoy. Los orígenes del circo se han relacionado desde siempre con las antiguas Grecia y Roma. En aquellas civilizaciones eran frecuentes los espectáculos itinerantes dirigidos a la diversión popular y destinados a toda la familia. Cuando las compañías que realizaban estos espectáculos llegaban a los diferentes pueblos, estos se conmocionaban y disfrutaban con aquellas combinaciones de diversas artes como el teatro, la danza, el malabarismo y también los números con animales. En el año 1770, el ingrés Philip Asley, para muchos el padre del circo moderno, tiene la idea de incorporar en sus rutinas ecuestres la participación de malabaristas, payasos y otros números. A lo largo de la historia, la llegada de un circo a un pueblo o a una ciudad ha sido siempre todo un acontecimiento. Humor, alegría y espectáculo. Y también arte. Y también arte. Charlotte ganó un Oscar en 1928 con el circo. Y Dumbo, el fabuloso mundo del circo, trapecio o el mayor espectáculo del mundo, son homenajes notables del celuloide a este fascinante mundo que se mueve bajo una carpa. Hoy el circo, como una forma de expresión y como arte escénica, aparece en ocasiones unido a otras artes. La danza, la música, el teatro, la luz o el sonido en su conjunto, ponen sobre la pista coreografías deslumbrantes. Y el público asiste fascinado a estos montajes detallistas y complejos que marcan una evolución o una reinvención de los espectáculos de circo. Pero mientras esto sucede, otros profesionales, en cambio, se resisten a transformar las raíces genuinas de lo que el cine inmortalizó como el mayor espectáculo del mundo. Y estas compañías basan su poder de convocatoria en todo lo contrario, en mostrar al público el circo más genuino, aquel que no ha cambiado con el paso de los años. Bueno, pues les pido ahora, por favor, que trasladen sus miradas hacia la pista central, mesa en este caso, donde se encuentran ya nuestros invitados de hoy. Nos acompañan Jordi Yanné, profesor de teoría e historia del circo, colabora en diversos medios de comunicación como crítico de espectáculos de circo y es coautor de este libro que tenemos aquí, Un siglo de circo, donde pone de manifiesto un pequeño homenaje a las familias Riebel y Schumann, un gran referente al mundo circense. Joan Minguer nos acompaña también, historiador, profesor de historia y teoría del arte del departamento de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y por último, Pera Piniol, director del Teatro Circo Price de Madrid. En la actualidad, el Teatro Circo Price de Madrid es el único circo estable existente en España. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Bueno, señor Yanné, me gustaría empezar con este fantástico libro que ha escrito. ¿Qué vamos a encontrar en él? Porque echando así un primer ojo, vemos unas fotografías realmente bonitas. Bien, en realidad este libro es el catálogo de una exposición que se excede actualmente en el Centro de Art Santa Mónica de Barcelona dedicada a Paulina Schumann, en realidad Paulina Andreu Riebel, es decir, hija de Charlie Riebel. En estas imágenes que hemos visto ahora estaba Charlie Riebel con un hermano de Paulina, Juanito. Es la historia, en realidad, de una gran carrera artística, de una gran carrera ecuestre de Paulina Schumann, alimentada, eso sí, por una gran dinastía, la de los Andreu Riebel, y la de su marido, el marido de Paulina Schumann, que es la dinastía de grandes caballerizos de Escandinavia, los Schumann. Paulina Schumann llegó en su momento a casarse con Albert Schumann, uno de los herederos de esta dinastía, y ahí empezó una fulgurante carrera ecuestre que venía, como decía antes, alimentada por una gran experiencia en todas las especialidades del circo. Acrobacia, equilibrio, danza, mímica, pantomima, etc. Señor Mingue, hemos visto a la familia Riebel Schumann, reflejan un poquito un siglo en el mundo del circo, pero estamos hablando de un espectáculo con más de un siglo de antigüedad. Sí, sobre eso los manuales nos advierten de que ya las civilizaciones antiguas tenían espectáculos parecidos al circo, con esa esencia de la ilusión, de la fascinación, de la búsqueda de la lucha contra la gravedad. Sin embargo, el problema es que nunca nos han quedado restos tangibles de este tipo de espectáculos, algunos grabados, algunas imágenes, y siempre nos remontamos a lo que llamamos circo moderno, a eso que en vuestro documental se hablaba de Philip Asley, y que nos ha llevado hasta ahora, ¿no?, a ese espectáculo multiforme, con diversas piernas, diversas maneras de manifestarse, pero en plena ebullición. ¿Y el circo qué importancia ha tenido y tiene en la cultura humana, señor Miguel? Bueno, me parece que tiene una importancia fundamental, porque la alta cultura está acostumbrada a valorar mucho, digamos, el teatro de texto, la literatura, la gran pintura, sin embargo, las capas populares de este tipo de cultura no siempre han podido vivir, y por tanto es estrictamente necesario tener espectáculos en los que haya un contacto directo entre el público y lo que está desarrollándose en la pista de circo, en el teatro. Es decir, este tipo de espectáculos que intentan fascinar más que introducirnos en un argumento dramático o trágico. ¿Cuál es su opinión, señor Piniel? No sé, estoy un poco conmocionado, porque he visto esta encuesta que han hecho ustedes por la calle, y después hay unos resultados, y los resultados dicen que el 72% de la gente le gusta al circo, y creo que si eso fuera verdad, es posible que les guste el circo, pero si eso fuera verdad, la realidad del circo hoy en España sería distinta. Es decir, no concuerda que el 72% le guste al circo con el número de circos o de entradas que se venden para ver un espectáculo de circo. Por lo tanto, el circo ha sido muy importante en la historia de la cultura aquí, en Mundial, y todos deseamos y creemos que puede volver a serlo, pero hoy la realidad es muy... dista mucho de eso. Estamos en los inicios muy incipientes. Como comentábamos al principio, usted dirige el único teatro, digo, perdón, el único circo estable que hay en España, mirando a lo mejor a otros países, o incluso en la propia historia de España, dice muy poco, ¿no?, un circo estable, porque antes, ¿cuántos circos estables teníamos en nuestro país? A principios de siglo hablábamos con Jordi antes de entrar, y hablábamos de que posiblemente habían unos 10 circos estables en Madrid, otros tantos en Barcelona, más todos los que habían por el territorio español, igual habían 100 circos funcionando durante... por toda la península, ¿no? Hoy, la realidad es que hay un teatro-circo en Albacete con una programación muy esporádica, el circo Price, que funciona todo el año, con programación estable, y después un par de festivales que duran tres días en dos ciudades de España, ¿no? O sea que sí hay mucho trabajo por hacerlo. ¿Cuál es entonces el mayor enemigo del circo? ¿Lo creen ustedes? ¿El cine, el teatro, la televisión? El mismo devenir de la sociedad, seguramente. Se ha dicho con frecuencia que el circo es un arte marginal, que está al margen de la sociedad, pero hay ciertos sociólogos contemporáneos que consideran que el circo es el centro, ocupa el centro de la sociedad, ocupa el centro de la cultura. Yo creo que es cierto. Lo que pasa es que es imperceptible. Es decir, el circo nos conecta con algo que está más allá de la concepción intelectual, de la sociedad misma, de la vida misma. El circo es un desafío constante con las leyes, como decía el profesor Mingda hace un momento, con las leyes cósmicas, en realidad. Con la gravedad, con el balance, con la superación estricta de los límites, de las posibilidades del ser humano. Todo eso tiene un sentido antropológico que va mucho más allá de lo que en realidad es un espectáculo de entretenimiento, de lo que en realidad es un espectáculo teóricamente para niños, que también lo es, pero no solo para niños. El principal enemigo yo creo que es precisamente, repito, el ser humano, la misma concepción de la sociedad. O sea, fíjese usted que el mismo enunciado de la pregunta de la encuesta hubiera sido muy difícil que a ustedes se les hubiera ocurrido preguntar, por ejemplo, ¿le gusta la música? ¿Le gusta la pintura? ¿Le gusta el teatro? ¿Le gusta la ópera? Quizá sería un poquito paralelo con esto. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de un arte escénico, por supuesto, pero estamos hablando también, como intento repetirlo de antes, de un reto que tiene algo que ver con nuestro devenir antropológicamente hablando, pero que en realidad tiene una consideración social muy diferente del teatro, de la música, de la pintura, de las otras artes consideradas nobles, para entendernos. En cambio, el circo ha acompañado al ser humano desde sus inicios. Existen bajorrelieves de las tumbas de antiguísimas civilizaciones en que se ven ejercicios acrobáticos y de equilibrio relacionados con temas religiosos, con el más allá, con el equilibrio que está invertido, tiene relación con las fuerzas del mal, las fuerzas cultas, los equilibrios que están mirando al cielo, tienen proyecciones de elevación del espíritu humano. Todo este conjunto de cosas hacen que desde el circo sea, para muchos de los encuestados que hemos tenido ocasión de ver y de escuchar, un arte cutre, porque esta es la denominación bastante usual, pero en cambio es uno de los artes más sublimes, y esta es la grandeza y la miseria del circo. A mí me parece que todo es contingente, ¿no? O sea, tiene razón Pera cuando muestra su devastadora opinión, porque es cierto que en función de los desplacacos que ves, digamos, das una respuesta. En ese sentido, me da la sensación de que la encuesta de los, no los que están opinando, pero los que hemos oído y visto en la calle, claro, hemos tenido la mala suerte de que hemos ido a parar a personas que, les guste o no, siempre es contingente en función de su experiencia. También es cierto que, como decía Jordi, se reproducía mucho ese tópico, no, yo he traído a los niños, pero señora, si no se trata de llevar a los niños, se trata de que vaya usted a disfrutar, de conectar con ese mundo. Yo, mientras veíamos la encuesta, he dicho una cosa que igual suena extraña, pero creo que es verdad, y es que esa encuesta en Madrid hoy sería diferente. Es decir, el hecho de que haya un teatro estable, un teatro circo estable en Madrid, que durante todo el año se ven los mejores espectáculos de circo que circulan por el mundo, pasan por el Price, y con una, aproximadamente, estamos hablando de 200.000 espectadores que pasan por el Price, quiere decir que, al cabo del año, hay mucha gente, esas 200.000 personas entrevistadas, hubiéramos pillado a 10, que hubiera hablado muy bien, porque lo que ven, la gente sale absolutamente entusiasmada. No es eso de que le gusta el circo, sí, bueno, es imposible un espectador que vaya a ver un buen espectáculo en el circo, que salga diciendo, sí, bueno... De hecho, hay un núcleo importante de análisis ahí. Cuando doy clases de teoría o historia del circo, le pregunto a mis alumnos, ¿qué os parece el circo? ¿Cuántas veces habéis sido en los últimos años y más? Tienen siempre esta concepción tópica, porque el circo que se ha podido ver en el Estado español desde los años 60 hasta aquí, es mayoritariamente, y usando la expresión popular, cutre. Existen muchos tipos de circo, actualmente, existen muchas calidades de circo, y el circo que se puede permitir el lujo, y además es una obligación programar un circo estable como el Price, es un circo de alta categoría, que dignifica el circo. Cuenta lo que puede llegar a ser un buen espectáculo de circo. Como en otro terreno puede ser ver un espectáculo del Cirque de Isolay, la discusión estética sería otro apartado, pero ahí hay un nivel de calidad altísimo. En cambio, me llamaba, por ejemplo, el otro día un amigo mío, un director de orquesta de Pamplona, que tenía en un circo cerca, ¿le conoces? No, no lo conozco, no diré el nombre del circo, pero ve a ver qué tal. Hay unos trapecistas que dan el triple mortal. Muy bien. El único número que valía la pena de este espectáculo era el número de los trapecistas, una trupe mexicana que tampoco nombraré, pero el resto era una programación infame. Si trasladáramos la pregunta a estos encuestados, les gusta la música, enseguida dirían qué tipo de música, o qué calidad de música. No es lo mismo la programación musical de una barraca de feria, para entendernos, que la de una sala de conciertos. Estamos aún tratando el circo como lo estábamos tratando sociológicamente en el siglo XIX. Y este es un poco el problema. Esa idea romántica del circo, del carromato, de la familia, yo creo que hay que acabar con esa imagen, y hay que hablar de un circo contemporáneo donde se invierte dinero. Sin dinero no hay circo contemporáneo. Sin escuelas no hay circo contemporáneo. O sea, a partir de que en las grandes ciudades hayan escuelas buenas dirigidas por profesionales y que haya dinero puesto por la administración para que el circo renazca, porque hay multitud de jóvenes interesados y que trabajan en las escuelas y que después se van a trabajar fuera. En el último festival de París de Tomé, las medallas de oro eran chavales jóvenes de España, pero después se van a trabajar a Canadá, Australia, Alemania, y no pueden quedarse aquí porque no hay compañías, no hay propuestas para que puedan montar su propia compañía. O si la montan no tienen la ayuda de la administración para que pueda esa compañía funcionar durante todo el año. Por lo tanto, insisto en la contingencia, en que es evidente que falta una infraestructura, es decir, lo de las escuelas me parece que es fundamental y en eso el ejemplo de Francia, de cuando Jean Lang fue ministro de Cultura, es evidente, montando una infraestructura que da cosas negativas a cosas positivas, pero que el resultado siempre es positivo. Pero, claro, en Cataluña, por ejemplo, en Barcelona había el Circo Olimpia hasta... 47. Y el Circo Olimpia dejó una estela de muy buenos espectáculos y seguramente si ahora tuviésemos un circo estable en Barcelona podríamos decir lo mismo que está diciendo Pera respecto... Cuando estábamos viendo unas imágenes ahora mismo les estaba enseñando a los espectadores del anuario que nos ha traído el señor Viñol de las distintas actividades artísticas que se desarrollan en el Price y rompe un poquito ese tópico, esa imagen de carromato y familia. Absolutamente. Hace muy poco en una cadena de televisión una periodista se introducía en un circo para pasar veintitantos días con ese circo. Yo vi el primer programa y pensé qué flaco, pensando que hacen publicidad, qué flaco servicio nos hacen, ¿no? Donde entrevistan a un señor que dice sí, yo antes era trapecista pero ahora como ya estoy mayor y tengo barriga soy domador, payaso y monto y hago de tramoyista, ¿no? Esa es la imagen que pienso que hay que acabar con ella. O sea, si partimos... Ese señor es imposible que sea un buen clown porque un clown no es un señor que porque tiene barriga ya no puede hacer el trapecio va a hacer gracia. Un clown es una profesión compleja, muy difícil y el domador lo mismo y entonces no hay especialistas, ¿no? En esos circos se va, poco a poco, se va agotando la llama, ¿no? Y yo pienso que además los hijos de esta gente que antes se incorporaban como única salida hoy en un mundo global parece como más complejo, ¿no? De que un chaval ve internet y ve el mundo y ve todo lo que se está haciendo por ahí y quedarse ahí, ¿no? En su casa, en la barraquita posiblemente no sea lo que más le apasione. De todas maneras, hay un matiz, perdón, que quisiera... En tu intervención anterior te has centrado en el circo contemporáneo que es una expresión que tiene ya entre 30 y 35 años, es una nueva manera de entender el circo. En realidad hay tantas maneras de entender el circo contemporáneo como creadores de circo contemporáneo, pero no hay que olvidar que el circo tradicional también existe y que es una fórmula que, desde un punto de vista de espectáculo, desde un punto de vista de construcción dramatúrgica, tiene sus valores. Creo que debe continuar, debe seguir teniéndolos, pero es evidente que el circo tradicional, que tiene, para mí, yo creo que tiene un gran futuro, necesita una profunda renovación. Esta estructura, con el ejemplo del payaso, que llega a payaso porque ya o está lesionado o los años le han castigado, no tiene que ser necesariamente mala. Lluís Raluy, el padre de los actuales Raluy, era un magnífico hombre bala y llegó al final de su vida artística como payaso, excelentísimo payaso, porque el payaso en realidad, el payaso bueno es cuando ya es un señor que tiene su periplo vital muy enriquecido, es un señor que tiene su experiencia en la vida, que ha visto todo lo que se puede ver en arte, de la pista y fuera de la pista, y que todo eso lo pone al sedincio del payaso, que es, como tú decías muy bien, uno de los oficios más difíciles del circo, porque tiene que saber sintetizar lo que es la vida humana, lo que es el pensamiento humano, el alma humana, y darle este sentido de conocida. Creo que lo que no podemos hacer... No, perdón, solo quería matizar que el circo tradicional no debemos demostrarlo. Es que el circo tradicional renovado... Está en crisis, pero hay que apoyarlo. Pero es que tú dices, hay que renovar el circo tradicional. El circo tradicional renovado es el circo contemporáneo. No exactamente. Como fórmula dramatrófica, no. Bueno, Jordi, conocí mi teoría, que es que cuando hablamos del circo tradicional, en realidad no sabemos de qué estamos hablando. Porque, digamos, el circo de Philip Asley es uno que no conocemos, solo conocemos a través de pequeños grabados y pequeñas referencias literarias, pero el circo lo conocemos desde que hay grabaciones, registros cinematográficos. Y hay una particularidad fundamental, y es que el teatro de texto se puede filmar y puedes captar el texto dicho por un actor. Pero el circo es muy difícil de registrar cinematográficamente porque no es lo mismo ver un buen payaso, un buen trapecista, un buen equilibrista en directo, que verlo a través de la intervención, de la debilidad que supone la televisión, el cine. Por tanto, siempre que hablamos de este debate entre tradición y contemporáneo, estaría más de acuerdo con Pérez en el sentido de que todo es contemporáneo, es coetáneo, es lo que estamos realizando. Hablábamos con los hermanos Álvarez, ¿no? Los hermanos Álvarez es... ¿Contemporáneo? Bueno... Están en todos los circuitos del circo tradicional. Posiblemente podríamos establecer la diferencia entre tradicional y contemporáneo en cuanto a fórmula de espectáculo. La fórmula del tradicional... Eso puede ser, sí. ...es... Ahora ya sin presentador la mayoría de ocasiones. Número, 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 enlazados con una cierta cohesión con la música o enlazados con las apariciones de los payasos de Ripley y por el contrario o a diferencia, el contemporáneo se basa más en... Es decir, los del tradicional hacen su número, que es equilibrio o es combinación de equilibrio y acrobacia, trapecio, caballos. En cambio, el contemporáneo lo que hace es ilvanar todas esas especialidades en un discurso... Buscando, ¿no? ...que puede tener la mayoría de las veces connotaciones poéticas, que es básicamente, esta es la diferencia, un acróbata dará los mismos saltos en el contemporáneo que en el tradicional. Muy posiblemente el artista del tradicional tiene un nivel técnico superior, no siempre, pero algunas veces sí, o por lo menos esta es la leyenda. Y en cambio, como el tradicional prima más el discurso, la elaboración de la puesta en escena que el mismo reto gimnástico o de proeza, es posible que ahí esté la segunda diferencia. Pero más allá de esto, son dos fórmulas, es como Ballet y... A mí me parece que, de todas maneras, viendo la encuesta con la que hemos empezado, la encuesta de calle, es como un poco marciano que ahora estemos hablando de tradicional y contemporáneo. Lo que se trata es de hablar de que el circo existe, que necesita una infraestructura, de que hay buenos espectáculos, porque claro, digamos, el Cirque Creek, el Galui, hacen buenos espectáculos y generan buenos espectadores, pero es cierto que hay menos circo del que había anteriormente o que en otros países, y que el ejemplo del Price como circo estable, yo creo que es un ejemplo a seguir. Es decir, que en diciembre, desde diciembre y enero, hasta Reyes hemos tenido un circo claramente tradicional, y han pasado 100.000 espectadores por el Price, o sea, es mucha gente, y el espectáculo era... Yo creo que es que hay circo bueno y circo malo, ni contemporáneo ni hostias, o sea, hay un circo... La gran diferencia es esa. Hay un circo bueno, y entonces la gente va apasionada a ver el espectáculo y sale... No, lo que pasa es que luego los que nos dedicamos a esto, los que no solamente nos gusta, sino nos gusta analizarlo, sí que ves que hay matices estéticos, matices de propuesta. Ahora, sí que es cierto que lo que se trata es de hacer buenas infraestructuras, buenas escuelas, para que se brujan buenos espectáculos, circos estables, para que la gente no pueda decir no, no me gusta... Esta es la cuestión fundamental, como dice un amigo mío, payaso, el público. Tienes que atender al público. El público no es tonto, en absoluto. El público sabe diferenciar entre un caviar y un arengue. Cuando ha probado el caviar, es decir, un buen espectáculo de circo, jamás podrá decir, no sé, no... Creo que Juanjo quiere pasar a la parada final del espectáculo. Del espectáculo. Para dar un número redondo de cierre, yo me quedo con el caviar, y yo ya me apostamos por los buenos espectáculos en el circo. Muchísimas gracias, caballeros, ha sido un placer. Gracias, gracias a vosotros.